Con esa mirar Tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir El fruto debe estar maduro Tu aparición, la prensa que a la tarota Nuestros safaires y el misterio de tu afición En un suspiro me hechizo Y sin embargo tengo que esconderme En nombre de Dios me han culpado Tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir El fruto debe estar maduro Con ese mirar, con ese mirar Tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contener En el andar, te vuelvo a reencontrar Peregrinar de pueblo en pueblo Junta a tu amor Me enamoro en algún lugar Y sin embargo tengo que marcharme Mi estrella brillo lejos de Venecia Mi estrella brillo lejos de Venecia Mi estrella brillo lejos de Venecia La presagio y la tarot Nuestra safari ha sido aquí mía Me han robado el corazón Por ese mirar, por ese mirar Tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contenerlo Tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir El fruto debe estar maduro Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía